hola cómo están chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo del canal I am salamander yo soy salamander y el día de hoy pues vamos a tener un nuevo vídeo de illusion connect con algunas recomendaciones noticias y sobre todo nuevos personajes bueno como verán esta vez no hubo invocaciones accidentalmente pues le tiré estando casi casi dormido ya saben que pues aquí uno no descansa y pues bueno ya ni modos no pero pues ya lo pueden apreciar en este mismo momento cabe resaltar de que tenemos nuevas skins bonitas hay nuevos paquetes paquetes que pues empezamos fuerte y no están en un precio tan accesible el mejor paquete se podría decir que es el que es de 600 pero sigue estando caro y si ustedes lo comparan con algunos paquetes que tendremos pues en la tienda pues como que no vale de antemano el vídeo de los paquetes y en base a mi opinión pues ya lo estoy preparando porque muchos me lo han pedido y si es que vale la pena pues hacerse pay to win con con esto el battle pass etcétera etcétera que por cierto también vamos a estar analizando en otro vídeo pues el battle pass ya pronto va a acabar pero vamos a ver si vale la pena o no ir por el buen verial vale de antemano este evento nuevo de san valentín me ha dejado muy bien con sabor de boca este es un personaje bueno pero bien conviene gastar sí o no en este personaje la verdad es que yo sigo pensando que no es un personaje con estética de 10 es muy bonito y pues referente a habilidades se podría decir que queda muy atrás más bien parece un atacante con habilidades y buen daño muy buena pegada conforme va pasando el en los turnos va haciendo mucho más daño tiene un efecto de aturdimiento pero lejos de eso no es tan relevante el personaje entra en un team de ahora sí que de luz y ya saben que los team de luz así como los invocadores pues es muy bajo en promedio de utilizarlo vale sigue siendo más utilizado una vivían para tratar de potenciar lo demás del equipo que este personaje como atacante es bueno pero para la sinergia que tiene con el equipo pues como que no se van a tirar por ella ahora sí que traten de farmearla porque si se va a necesitar sin embargo pues recuerden que estos banners de tickets rojos nada más es sacar el personaje y después irse a esperar a farmear una arcana y que vuelva en un futuro banners no de antemano también tenemos el banner de lo que es jotaro y frantiva frantiva que próximamente tal vez tal vez próximamente tengamos su despertar como ya saben pues si ustedes quieren no perderse de esta información únanse al grupo de disco porque hacemos llamadas para dar esta clase de informaciones y de antemano les voy dando una checadita de que posiblemente tengamos el despertar de frantiva pero el que si ya está es el de jotaro jotaro es un personaje muy bueno con una habilidad tremenda de ahora sí que de ataque también lo mismo lo mismo que el otro personaje de q solamente que ésta sí es empleada en el dps y pues es un personaje muy muy potente a la hora de de hacer sus sus habilidades no también trata de a cada rato pues estar tirando sus ultras y es muy útil en combate así que yo les recomendaría pues si van a tirar tiren en este banner por el hecho de que esta amiga ya tiene pues su despertar vale ahora bien lo más importante el loteo chicos tenemos varios loteos tenemos loteos increíbles yo sé que muchos van a querer luego luego el nuevo skin de flora y flora no es un personaje que usualmente estemos habituados a utilizarlo pero el skin sin duda es precioso y al final pues se los voy a mostrar sí es verdad que el skin es importante pero no olviden los armamentos chicos este es el más importante de todos las enoaguas de fénix este es un equipamiento que lo deben de tener sí o sí no vayan a utilizar el mismo que les dieron la vez anterior en el otro evento para subir a este este nuevo armamento porque no saben si les va a llegar a tocar otro de este tipo vale quizá lo de la lluvia de la lluvia de sakura sea también un muy buen uso pero los otros dos siendo un poquito de los más bajos no porque usualmente son las cosas que te regalan este en la batalla de gremio o en algún otro evento pero los más importantes se podría decir que es este las sandalias y este y lo que es este las enaguas vale el skin sin duda pues yo ya lo saqué desde primer día ya tenía yo algo de sobra los tickets no se les vaya a olvidar y pues si ustedes logran farmear mucho van a obtener lo que es este las piedras de compañeros de oro que les van a dar pues un personaje de regalo no y si les toca uno mismo pues ya tienen ahí este polvos para gastar no bueno después los polvos obviamente si es que vienen los polvos que están por aquí pues eso es muy importante ya que con eso les van a poder este facilitar pues la subida de personajes en estrellas no ok tenemos el primer loteo que pues esto ya está por terminar pero lo más importante y lo más relevante es esta de la inscripción salió una pregunta que me decían recomiendas tú este subir tu armamento ur inmediatamente que tienes este una inscripción para darle este más power al arma yo sí lo recomiendo chicos porque porque la ventaja es algo este indudable que siempre tienes que hacer y pues bueno mientras tengas la opción de que a cada rato salgan estos loteos o a cada rato salgan eventos o etapas milagros sigue siendo mejor estar farmeando tus armas que estar este metiendo armas ur que al final de cuentas pues puede llegar a faltarte material para subirlo si no puedes llegar a subir lo demás pero también la otra opción este de activar las otras armas ur pues este está bien de antemano mi recomendación en la primera porque la que estoy haciendo yo pero de las dos formas está bien yo ahorita tengo dos materiales ur que puedo activar pero no tengo inscripciones entonces yo estoy esperando esta inscripción el día de mañana y voy a poder activar pues la siguiente pieza y después va a venir otro loteo donde me van a dar otra inscripción que es la ficha roja donde voy a poder este pues activar lo que es la otra arma ur no tenemos lo que es también el evento de j taru el boss y pues aquí sin duda es váyanse por lo que más les convenga ahorita yo me estoy yendo por ticket yo ya saqué mi inscripción ya con esto ya tengo dos pues tengo los tickets ya seleccionados ya ya me lo gasté este me lo llevé todo y pues ahora estoy buscando pues llevarme lo mejor que tenga en espejo perdido no algo que ustedes deben de saber es de que aquí el oro es muy muy reglamentario llevártelo no sabes cuánto oro te pueden llegar a dar te dan demasiado demasiado oro entonces yo les recomiendo y está muy barato en esta es lo más barato que hay y es de lo más importante así que una vez que compren este sus cosas del día pues tratan de llevarse por lo menos un porcentaje de oro vale ok y también tenemos lo que es el loteo de ingresos totales del evento que son de siete días pues nada importante aquí nada que resaltar nada más lo ten todos los días y pues van a tener sus regalos vale ahora sí vamos a pasar a lo que es el horneado con amor ya saben para ahora sí que tener lo que son sus pastelillos para ingresar a estas etapas pues las van a obtener en la etapa de sueños normales no o también en la parte de colapsos también lo pueden obtener en otros lados como es en la exploración en el periodo de pruebas etcétera etcétera vale ahora sí tenemos el skip que es en el último nivel ya tenemos el el skip tan deseado y van a poder farmear sin excusas este pues esta parte vale pero ojo aquí tenemos algo muy importante que les les comparto de nueva cuenta todos los días van a tener misiones obviamente como como siempre es notorio tienen misiones pero algo muy esencial es esta parte de misiones de logros ustedes deben de farmear todos los días todos los días y ojo que es muy importante tener los artefactos de aquí estas son armas súper súper raras súper raras y no por nada les están a cada rato mandando estas armas porque son ultra raras sí depende mucho el loteo que ustedes hagan tienen etapas por día tienes un total tienes este despeje de etapas y pues si ahorita desde este mismo momento todavía tienen el chance el día de mañana que se suba este vídeo o todavía hasta dos días más pueden llegar a tener todos estos regalos es muy importante chicos tienen unos de inicios por días y también tienen uno de despeje de etapas y aquí tienen hasta 22 en aguas de fénix para tratar de subirlas y maxiarlas hasta el tope vale ahí sí ya pues la recomendación es úsenlo como ahora sí que les venga en mano no pero completando todas las etapas tienen otra de estas de probabilidad de regresar al más o morir que es una preciosidad de de este de armamento sin duda sin duda alguna yo ya lo he probado es muy útil y sobre todo si se lo equipas a un personaje que haga mucho mucho daño o tenga una habilidad tremenda vale bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo me gustaría hacer unos tiros pero pues no no porque les voy a dar otra pista ya suenan banners de regreso así es mis queridos muchachos que son banners de regreso ya suenan colaboraciones por ahí y sobre todo ya suenan nuevos personajes con n entonces pues yo quiero mandarles un saludo guarden guarden chicos no se lo gasten todo y pues espero que ya obtengan a su querida cubo o cupi o como ustedes le mencionan una preciosidad un ángel hermoso que es un diseño increíble les voy a mostrar que lo que es la ahora sí que el skin de flora que también está muy bonito m me ha encantado sin sin duda es un skin precioso y la verdad es que el oso le le da una importancia tremenda no y bueno chicos yo creo que en este vídeo ya recalcamos lo que es el horneado con amor espero que no haya muchos soldados caídos que tengan sus citas y de antemano los invito al disco facebook whatsapp y telegram síganme en mi página de telegram para que no se pierdan ninguna información y también en el disco no se pierdan ninguna llamadita chicos yo soy salamander y nos vemos en el siguiente vídeo